Varias veces entramos en terapia, que son cuatro veces de internaciones y ahora volvimos otra vez por falta de luz. Y a esa una hora su cara ya va cambiando, ya es rojo, ya es azul. Falto electricidad en casa otra vez, llamamos muchísimo. A la mañana ya se fue un poquito la luz, yo ya me desesperé. Hemos gastado muchísimo por nuestras hijas, a veces no nos sobra ni para tenerla la cena llena. Ayer les contábamos la historia de un productor lácteo que fue y derramó toda la leche frente a la sede de la ANDE en zona de María Auxiliadora, departamento Itapúa, como consecuencia de los cortes de luz, la leche se le estropeó. ¿Qué es lo que pasa cuando esos cortes de luz pueden afectar la condición de vida de una joven? Ella es Alejandra, tiene 14 años y a consecuencia de un cáncer neurológico ahora depende de máquinas. Una de ellas, por ejemplo, es ese broncoaspirador que vemos en imágenes que debe estar conectado las 24 horas del día para que puedan, para que puedan sus pulmones, sus vías respiratorias, evacuar todo el catarro, todo el fluido que produce, ya que mecánicamente ella ya no puede por su condición neurológica. ¿Qué es lo que pasa cuando se corta la luz? No se puede evacuar, no se puede aspirar el catarro y finalmente eso ya le produce una agitación tal que puede derivar. Evidentemente, el latido más fuerte son una infección a consecuencia de esos fluidos que yo les mencionaba. Y sí, en el barrio Piro de Capiatá, los cortes son extensos y frecuentes. Extensos y frecuentes y esta es la vida que ella lleva. Estuvo internada por ocho meses, volvió a su casa y rápidamente tuvo que volver al área de internados neurológicos del hospital de clínicas de pacientes infantiles, teniendo en cuenta que tuvo una complicación como consecuencia de la falta de aspirado. Su mamá, vean el screenshot de las veces que llamó a la ANDE y no obtuvo respuesta. La vida de esta niña en ese momento dependía de la energía eléctrica, dependía de la Administración Nacional de Electricidad ANDE. 160. ¿Por qué hay números a los bomberos? 162. ¿Por qué en la desesperación llamó a los bomberos para que puedan socorrer a la niña? ¿Por qué hay el 132? Y evidentemente para que se dé esa emergencia y puedan activarse los protocolos. Fue al hospital de Capiatá, no podían atenderla, de ahí derivada nuevamente al hospital de clínicas. Su condición de vida es irreversible, pero merece sobrevivir en las mejores posibles. Merece calidad de vida. ¿Vos sabés qué? Es impresionante, Amalia, todo lo que ya ha hecho la mamá por esta chica, por su hija, desde festivales de anime, para recordar fondos, porque ahora evidentemente la ANDE no le da solución. ¿Y que quiere comprar un generador? Quiere comprar un generador, por lo menos para la piecita de la nena, para que tenga aire acondicionado, porque no puede ni sudar. Y hay que ver qué es lo que dice la ANDE con respecto a esta situación, porque ayer le trataban de desubicado al productor que se fue a tirar su leche ahí cortada, porque obviamente ya no le servía. Entonces hay que ver qué dicen en base a esto, porque en la zona de María Auxiliadora era una baja tensión, no más que duró cinco días. Habría que ver cuál es la situación acá en Capiatá. Barrio Piro, zona del hospital de Capiatá, es la altura del kilómetro 20 aproximadamente. La gente puede ubicarse detrás del hospital unos kilómetros, zonas de asentamientos, zonas de conexiones clandestinas. O sea, la ANDE buscará justificar evidentemente en eso su ineficiencia. Pero te puedes imaginar, Alexis, ella puede estar en la comodidad de su casa y libre de todos los virus que circulan dentro de un hospital, siguiendo su tratamiento desde casa, y no lo puede hacer a consecuencia de esto. Es más, casi un año internado estuvo, volvió a su casa y tuvo que volver a internarse porque no había electricidad, porque dejó de limpiarse sus vías respiratorias, y eso evidentemente fue infección, agitación, ya les comentaba acerca de esta situación. La falta de suministro es permanente entonces, ¿no? Se corta, va y viene, va y viene. Y se supone entonces que no solamente es en su casa, sino en todo el barrio Pirol. Ahora, de un tiempo a esta parte, el periodo se hizo muy extenso. Se corta y tienen que esperar hasta cinco horas. Cinco horas pueden ser fatales y este es el testimonio de la mamá. Yo dependo exclusivamente de la energía eléctrica. Y varias veces entramos en terapia, que son cuatro veces de internaciones, y ahora volvimos otra vez por falta de luz. Tu hija está internada ahora porque faltó electricidad en tu casa. Faltó electricidad en casa otra vez, llamamos muchísimo. A la mañana ya se fue un poquito la luz, yo ya me desesperé, pero yo llamé, me dijeron que no se iba a cortar. Y después a la noche llamé millones de veces como les mostré. Yo tengo todo guardado los resúmenes, inclusive quería trasladarme. Y lamento muchísimo que el cuerpo de bomberos de Capiatano tenga la ayuda necesaria de los municipios, porque no pudieron traerme tampoco. Y las ambulancias de nuestro centro de salud también no están andando. Y mi hija no puede esperar. Ella fue una chica fuerte porque esperamos una hora. Y a esa una hora su cara ya va cambiando. Ya es rojo, ya es azul, ya cuando tose ya no hay más salida, porque ella depende de la aspiración de cada momento. El broncoaspirador le ayudó a expulsar el catarro. El catarro, el catarro que ella constantemente le molesta. Entonces nosotros aspiramos, pero se fue la luz y es una desesperación. Llegó mi marido a su trabajo y ya no podíamos más esperar. Los vecinos de vamos a llevarle, vamos a llevarle ahora, pero esperando una ambulancia tampoco. Justo en ese momento estaban todos ocupados. Bueno, es una mamá que hasta ahora ha hecho absolutamente todo para que su hija sobreviva. Sí, estamos hablando ya de condiciones extremas de salud. Es un cáncer neurológico irreversible, pero como mamá evidentemente le dará todo por su hija. Tal es así que, como les decía anteriormente, si no hay solución desde la ANE, porque van hasta la subestática, van hasta la regional, y muchas respuestas no les dan hasta ahora, porque evidentemente no existe una preocupación tal desde la administración estatal para solucionar ese problema. O sea, en este caso hablamos de algo particular, el estado de salud de una niña que depende de la energía eléctrica. Pues imagínense cómo estará todo el barrio, qué otras necesidades existen en esa comunidad. Y en tal sentido, y hablando de necesidades, la mamá pretende comprar un generador. Teniendo la hidroeléctrica más grande del mundo, nosotros tenemos que pagar caro la luz y tenemos que estar sufriendo de esto. Y nuestros niños no pueden, no creo que mi hija sea la única y no creo que haya personas de tercera edad que no estén sufriendo de lo que yo. Nunca he visto, pero en mi caso, yo en mi desesperación, además, no pienso perderle a mi hija así. Ella lo que necesita es comodidad y paz en este tema de los cortes, porque demasiado se sufre. Yo, por ejemplo, sufro muchísimo. Hemos gastado muchísimo por nuestras hijas. A veces no nos sobra ni para tenerla la cena llena. Voy a luchar y si la gente me quiere ayudar, voy a comprar ese generador. Bueno, una situación extrema. Y atención, Amalia, atención, Roberto, que más adelante también les vamos a presentar otro caso en donde la negligencia, los cortes en el suministro de energía eléctrica repercutieron directamente en el estado de salud. Y es una nena más pequeña. Bueno, le estaba llamando la producción al presidente de la ANDE, a Félix Sosa, nos está atendiendo. Tenemos el reporte de que estuvo más temprano en la zona de María Auxiliadora. Se reunió con los productores, les hizo algunas promesas de mejoras. Entonces, queremos saber qué respuesta también nos da con respecto a esta situación. Y por otro lado, se valora muchísimo el esfuerzo de esta madre para ella. Claro. Prioridad, uno, podría ser una alternativa y estoy mirando acá, fácilmente te cuesta dependiendo, pero uno intermedio está por los 60 millones de guardias. Para una casa, una pieza. Para una casa intermedia. Y segundo, no es que vos vos tenés, es como un auto, tenés que... Tener el combustible de manera permanente. Y lo que dijiste, este caso se civiliza por la gravedad y la sensibilidad. Sin embargo, todo el barrio estará pasando por lo mismo. El despensero que cada rato tiene que estar... Se descompone la comida, la heladera. Se descompone fácilmente los electrodomésticos también, se estropean, en fin. Y que conste, estamos en un país que tiene dos hidroeléctricas, una de las más grandes del mundo. Una de ellas.